JUBILADOS Y PENSIONADOS, GRANDES NOTICIAS Los jubilados y pensionados adheridos al Programa de Atención Médica Integral, PAMI, recibieron una buena noticia, y se trata de que podrán acceder a un nuevo beneficio, ya que la Administración Federal de Ingresos Públicos, extendió el reintegro de compras con tarjeta de débito. Además sumaron que quienes perciban dos o más prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, tendrán un tope que será el doble del actual. La AFIP confirmó que el reintegro del 15% en compras con tarjeta de débito para los jubilados del PAMI, se extenderá hasta el 31 de diciembre. El tope mensual de devolución, es de 4.056 pesos por cada titular, a su vez, quienes perciban dos o más prestaciones, que pueden ser las de ANSES, tendrán un máximo de 8.114 pesos mensuales. La medida abarca beneficiarios de jubilaciones y pensiones, hasta un haber mínimo, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, y asignación por embarazo. El reintegro será depositado en la misma cuenta en la que el jubilado o pensionado cobra la prestación, en el caso de las asignaciones será de la misma manera. Además, los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral, podrán acceder a una serie de descuentos que se sumaron a la obra social. Los descuentos en esta oportunidad, podrán utilizarse en productos electrónicos especificados en la sección de beneficios de la página de la entidad. Aquellos jubilados y pensionados, que quieran acceder al descuento en celulares y tecnología por ser afiliados al PAMI, deberán seguir unos sencillos pasos para obtener la promoción. Deberán acceder a la página oficial de PAMI, ir al buscador general del sitio online, y buscar tecnología o celulares, ingresar los datos solicitados y elegir la opción Quiero este cupón. Descargar el código, y una vez que el usuario obtuvo el código de descuento en la tienda deseada, el jubilado o pensionado deberá acceder a la página oficial de la marca, e ingresar el código obtenido. Los descuentos son del 25% en Lenovo, Bangol 20%, Sony 10%, Rivadavia Tecno 10% en accesorios, y 5% en celulares Samsung y otros. Por otro lado les recordamos que ANSES, oficializó el segundo aumento del año con la publicación de la resolución en el boletín oficial, el aumento de junio será del 20,9%. Así lo anticiparon, la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raberta, y el ministro de economía Sergio Massa. A partir de junio, el haber mínimo será de 70.938 pesos con el 20,9% de aumento. Esta medida impactará en las pensiones no contributivas, y la pensión universal para el adulto mayor. Como dicho aumento no logra alcanzar a la suba de precios. Por esta razón el Estado Nacional anunció un refuerzo de ingresos para adultos mayores. Durante el mes de junio el bono será de 15.000 pesos, en julio de 17.000 pesos, y la última cuota en el mes de agosto, se ubicará en 20.000 pesos. Además, en el sexto mes del año, los beneficiarios cobrarán el sueldo anual complementario junto con sus haberes, y el bono según el calendario de pagos establecido por la ANSES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!